Música Pensaba que mi joven era normal Tantas cosas que han de pasar Hasta hoy llego mi suerte Gracias por conocer Hoy mi vida vienes a iluminar Y llegaste a mi vida a alegrar Hacerme feliz, hacerme soñar Todo lo bonito que pase contigo No lo puedo negar Es que eres tú la niña más hermosa La que viva cambiar todo por solo una cosa Nunca imaginaba todo lo bonito que me iba a pasar Es que eres tú la persona esperada La mujer que a mi lado siempre yo soñaba Hoy te doy las gracias por lo que me das Por enseñarme a amar Dedicado especialmente para Yasmín De parte de Galván Con mucho cariño Llegaste a mi vida a alegrar Hacerme feliz, hacerme soñar Todo lo que me doy las gracias por lo que me da Todo lo bonito que pase contigo No lo puedo negar Es que eres tú la niña más hermosa La que vino a cambiar todo por solo una cosa Nunca imaginaba todo lo bonito que me iba a pasar Es que eres tú la persona esperada La mujer que a mi lado siempre yo soñaba Hoy te doy las gracias por lo que me das Por enseñarme a amar Con mucho cariño Tu me das gracias por lo que me das Gracias.